Camelot Hay un problema al que debemos enfrentarnos al comenzar cualquier análisis de Camelot, y es infranqueable. Algo bastante sencillo y brutal. No existe tal lugar. Cualquier intento de identificar el Camelot del rey Arturo es en vano. Camelot no existió, simplemente no existió. Fue mencionado por primera vez por el escritor francés del siglo XII, llamado Cretien de Troyes, y lo menciona como una referencia fortuita a la que se refirió de pasada en un relato sobre el caballero Lanzarote. Se mencionó claramente. Esta zona de gran influencia sobre Arturo ya había sido mencionada antes. Jeffrey de Monmouth hizo alusión a Carleón, así como Londres y Winchester, pero volvemos una y otra vez a la misma pregunta sobre Camelot. Y creo que cuando Cretien de Troyes escribió ese nombre, despertó la curiosidad del público, divulgando la magia de algo que nunca nos ha dejado. Cretien de Troyes probablemente obtuvo el nombre a partir de una deformación del nombre romano de Colchester Camelodunum. La razón por la que eligió ese nombre sigue siendo una incógnita en la actualidad. El clásico escritor romano Plinio lo mencionó en su historia natural. Es muy posible que a Cretien le gustase su eufonía y le dio un cierto toque francés. Camelot es tan misterioso como cualquier otro lugar de las leyendas del rey Arturo. Camelot es Colchester, que a mediados de la Edad Media era una gran ciudad con unas espectaculares ruinas romanas. Aún conserva sus gigantescas murallas romanas con su solemne fortín. No puedes ir a Colchester cuando el viento se levanta, ya que podría azotarte con restos de piedras romanas. Durante el siglo XII, cuando los trovadores franceses miraban hacia Gran Bretaña, Colchester era una espectacular ciudad romana que muchos de ellos conocían, y cuyo nombre romano era Camelodunum, convirtiéndose en camelot en las lenguas medievales. Un simple lugar donde ubicar la capital del reino del rey Arturo. Un lugar prominente conocido en todo el continente parece tener cierto sentido. También existe otro Camelodunum, una pequeña fortaleza romana en Slack, condado de Yorkshire, lo cual demuestra que era un nombre bastante común, que deriva del vocablo celta del dios de la guerra, Camulus. Ni Colchester ni Slack guardan relación alguna con Arturo. Cualquiera que sea el origen del nombre, está claro que a partir de entonces, otros escritores medievales añadieron sus propias visiones sobre Camelod. Así, palabra tras palabra, como las piedras de un muro, la ciudad creció hasta convertirse en la magnífica sede del rey Arturo, construida literalmente sobre unos cimientos de aire. Pero ninguno de estos escritores describió una ubicación geográfica exacta. Lo cual hace que la búsqueda de Camelod sea tan desalentadora, pero a la vez tan atrayente. Camelod simboliza en otro mundo un lugar con una ciudad celestial como Jerusalén. El Jerusalén de los celtas, si así lo prefiere. Como todo lo relativo a los relatos del rey Arturo, parece que exista entre dos niveles. Ocurrió en una época histórica y a la vez inmortal. Camelod es la ciudad ideal que influye en el rey Arturo, y también en el rey Arturo de las leyendas. Están tan unidos que sería imposible separar el uno del otro. Para los lectores de la época medieval, Camelod representaba el orden en medio del caos, la justicia, una ciudad que idealizaba cómo debía ser la sociedad. Y creo que esas ideas en concreto han llegado hasta nosotros. Y es por eso, en parte, que han cautivado tanto nuestra imaginación. Camelod ha gozado de un gran atractivo durante siglos. Pero a pesar de que nunca haya existido, excepción hecha de los relatos y la imaginación de los lectores, existe la esperanza de que esté ahí fuera, en algún lugar, a la espera de ser descubierta. Esto es suficiente para garantizar su inmortalidad. En este programa demostraremos cómo una ciudad que no ha podido ser localizada en ningún mapa sigue atrayendo peregrinos, incluso ahora. Estudiaremos las pistas del verdadero Camelod y exploraremos su relación con el Camelod que nosotros conocemos. Finalmente, examinaremos su imperecedera atracción como poderoso símbolo de la realeza en los albores del segundo milenio. Castillos construidos en el aire. La búsqueda de Camelod se ha prolongado durante muchos siglos. ¿Pero qué se pretende encontrar? Como en la mayoría de los casos, depende de lo que entendamos por Camelod. Según la visión popular, en el reino del rey Arturo, la justicia y la honradez prevalecían gracias a los caballeros de la mesa redonda. Camelod llegó a ser un castillo con torreones altos y el feudo en el que Arturo reinó. Ningún arqueólogo podrá jamás imaginarse el descubrimiento de las ruinas de este lugar. Es buscar en vano, porque Camelod fue un encargo hecho por un Arturo que sólo existió en las leyendas. Al principio fue una figura confusa de la edad oscura. Quizá un general o un caudillo. Su fama creció con el paso de los siglos y ese fue el proceso que le convirtió en rey. En ese momento surgió la necesidad de un castillo y un reino, que fueron concedidos por la gracia de los escritores y poetas como Jeffrey de Monmouth, cretien de Troyes y posteriormente, ser Thomas Mallory. Mallory, como cretien de Troyes y un número de escritores, en realidad, A, escribieron después del acontecimiento y B, lo situaron dentro de un contexto y edad contemporánea, llegando por lo tanto a la visión del Camelod hollywoodiense con armadura. Camelod es por excelencia un cuento de hadas perfecto. Las cortes reales siempre han sido glamurosas y lo más increíble de Camelod es que es una corte real, que es la sede del rey más grande que las islas británicas y el noroeste de Europa y que sólo ha sido conocido en leyendas y con el más esplendoroso despliegue de seguidores, los caballeros de la mesa redonda. Esta constante relación con lo sobrenatural, con el mago Merlín, con la dama del lago como fondo y la forma en que cada vez que Arturo celebraba un gran festejo. Algo extraño ocurría. Entraba en el salón y la nueva búsqueda comenzaba, y en cierta manera Camelod se convirtió en la gran corte real de la Edad Media, la legendaria Edad Media y a su vez en los aledaños de un mundo de hadas, y como tal transita prácticamente por cada romance medieval que encontramos. Para la gente que sufría el caos y la destrucción, Camelod representaba la justicia y el imperio de la ley en un mundo despiadado de guerras atroces. Es un refugio, un santuario para malhechores, gigantes y monstruos. En el Camelod del rey Arturo se hallaba la mesa redonda, el símbolo supremo de la caballería, basada en los bienes del honor y la virtud cristiana. Más allá de sus muros, lo desconocido amenazaba con abatir a los pobres e indefensos. Cualquier persona indefensa o tratada injustamente, tan sólo tenía que acudir a la mesa redonda de Camelod para recibir protección o una satisfacción. Nuestro anhelo por la justicia nos empuja a la búsqueda de Camelod. Camelod apela, a mi entender, al anhelo que tenemos por una sociedad ideal, un buen gobierno, un gobierno sin corrupción, un gobierno que básicamente se ocupa de protegernos, un gobierno que se preocupa por nosotros, un gobierno que se cerciorará de que el alcantarillado vuelva a funcionar y que nos sintamos rodeados por una sociedad en quien confiar. Camelod tiene todo lo necesario para hacer que un país funcione. Tiene un líder carismático, tiene unos fieles seguidores, tiene la magia de su parte, goza de verdad absoluta, belleza y sin embargo tiene unas imperfecciones mortales. Por lo menos hay dos serpientes en este Edén y son las figuras que más se admiran. Lanzarote y Ginebra. Y cuando una realmente grande llega en forma de Mordred, todo se viene abajo. Así es la historia de cómo la bondad absoluta puede ser completamente corrompida. Es un relato muy cristiano. Seguramente Camelod ha inspirado a mucha gente, poetas y artistas. Todo ello se ha convertido en una fantástica maquinaria propagandista y creo que en realidad es algo que no se puede ignorar. De entre todas las ciudades era la más hermosa. No es de extrañar entonces que un lector medieval la imaginara como Jerusalén, Roma o la misma ciudad celestial. Como si fuera una ciudad-estado de refinada perfección. Para escritores y poetas, Camelod era una oportunidad para poner en práctica sus dotes descriptivas como nunca antes. Con estas palabras, Alfred Lord Tennyson daba vida a su visión de la capital de Arturo para un público victoriano. En los últimos confines de Occidente, en la tierra de Lyones, donde excepto las rocosas islas de Sili, todo es mar salvaje, se alza el sagrado monte de Camelod. Surge de entre las profundidades con sus jardines y enramadas. Y en la cima del monte se alza el castillo del rey Arturo y la sagrada catedral con su cruz dorada. Allí vivía el rey en la gloria, al tiempo que los sajones, a los que había derrotado en doce batallas, saqueaban la tierra y se acercaban cada vez más. Esas fueron las primeras palabras de Tennyson respecto al rey Arturo y su conmovedora imagen de Camelod, que todos reconocemos y amamos, con los ecos de Tintagel. Así nacieron las fábulas del rey Arturo. Se nos queda atrapado en la memoria, parece real. Sin embargo, debemos recordar que no lo es. Buscar Camelod, la ciudad de innumerables torres, nos conduce a un callejón sin salida. Es hora de buscar el verdadero hogar del rey Arturo. ¿Falsos camelots? Los primeros relatos del rey Arturo en lengua galesa, Mabinogion y el libro negro de Camarden, no arrojan luz sobre el paradero de la corte del rey Arturo. Pero entonces nos preguntamos el por qué. Celebran un festejo sobre una figura heroica recordada como un caudillo, no como rey. Arturo es descrito como Arthlu, que significa el oso de los ejércitos, líder de los batallones de Cornwall de grandísimo coraje. En galés antiguo, la palabra Arth u oso, se usaba con frecuencia para describir a un guerrero. Se han perdido muchos de los poemas y relatos del rey Arturo en galés, pero está claro que los que han sobrevivido no tienen nada que ver con la visión de Jeffrey. Algunos de ellos fueron compuestos mucho antes de que Jeffrey transformara el oso de los ejércitos en el personaje del rey Arturo. Sus autores no estaban preocupados por las cortes ni los castillos. Esos poemas tenían sus raíces en la Alta Edad Media, mucho antes de la llegada al mundo medieval de la caballería y la monarquía. Su Arturo era enérgico, un veterano de las campañas, un comandante de la caballería, un asesino de monstruos y por encima de todo, un hombre de gran coraje. Prácticamente no sabemos nada del Arturo histórico. Apenas unas referencias en los primeros relatos, vidas de santos y la poesía épica. Son las únicas pistas que tenemos de esta genuina figura histórica. Pero los historiadores, que han llevado a cabo un profundo estudio de la Gran Bretaña de los siglos XV y XVI, tienen plena confianza en que Arturo no sea solo un mito. Fue el camelot de ese Arturo, el gran soldado que luchó y ganó batallas por Gran Bretaña, el cual debemos buscar si tenemos esperanzas de conseguirlo. A partir del siglo XVI en adelante, los estudiantes de antigüedades se entusiasmaron por cualquier cosa relacionada con la localización de Camelot. La muerte de Arturo, de Mallory, en el siglo XV, provocó un gran revuelo, identificándolo con Winchester debido a la mesa redonda que colgaba de uno de los muros del gran salón del castillo de Winchester. Winchester, en especial, está estrechamente relacionado con los reyes sajones, en particular Alfred. Al principio era una ciudad romana, pero era un importante centro urbano para los reyes sajones. Pero, ¿por qué están tan relacionados? ¿Por qué los relatos de Arturo? ¿Por qué Camelot está tan ligado con Winchester? ¿Es por la mesa redonda que aún sigue allí? Creo que fue redecorado en la época de Enrique VIII, pero unas recientes pesquisas han demostrado que la mesa redonda está lejos de ser relacionada con lo que ocurrió en el siglo V y VI. Porque la mesa redonda creo que está en realidad datada de la época de Eduardo I. Pero fue lo suficientemente importante como para capturar la imaginación de los escritores medievales y por eso creo que en realidad está tan estrechamente relacionada con Arturo. Hay otro aspecto interesante sobre la elección de Winchester como ubicación de Camelot por parte de Mallory. Es una extraña casualidad que se descubriera en Winchester el único manuscrito hasta la fecha del texto original de Mallory. Pero cuando Caxton se dispuso a publicar La Muerte de Arturo, mencionó en su prólogo que mucha gente en vida había visto la ciudad de Camelot en Gales con sus imponentes piedras y maravillosos trabajos de metal emplazados en el suelo y cámaras reales. Se supone que se refiere a los visibles restos de la ciudad romana de Caerleón o quizá Kerwen. Jeffrey de Monmouth designó Caerleón como la capital del rey Arturo. Caxton decidió cambiarle el nombre por Camelot, aunque Mallory insistió en que se encontraba en Winchester. Empezó a surgir una profusión de Camelot. Jeffrey ya había identificado el anfiteatro romano en Caerleón como la mesa redonda del rey Arturo, añadiendo más pruebas erróneas a la montaña de indicios históricos falsos. Winchester, Caerleón, Kerwen, Camelodunum y Londres han sido todas candidatas fallidas de Camelot. Si han fracasado es porque parecen tener únicamente conexiones medievales con el rey Arturo de las leyendas, más que con la figura histórica de Arturo. De hecho, los arqueólogos hicieron hincapié en que no existe lugar arqueológico donde se haya detectado la presencia del rey Arturo, y menos aún corroborada. La arqueología ha conseguido mostrarnos el mundo del rey Arturo, pero no su hogar. Esta situación podría cambiar mañana. Tan solo sería necesario un fragmento escrito arrancado de la tierra, y Camelot y el rey Arturo quedarían al descubierto. Esa era la esperanza cuando en 1998 se encontró en Tintagel una loza de pizarra con unas palabras inscritas que se usaba para cubrir un sumidero. Las palabras estaban escritas en latín con elementos sajones primitivos, y de acuerdo con la formación de las palabras, los expertos llegaron a fecharlo alrededor del año 500 después de Cristo. Una de las palabras que suscitó gran interés fue Artogno. La inscripción decía algo así como, Pater Colliago Faset Artogno, que traducido por encima sería algo así como, el padre del descendiente de Col hizo construir esto. Demostrando así que la cultura latina, la lengua latina, persistieron más allá de la práctica de los clérigos al margen del imperio romano de Occidente tan tardío como finales del siglo VI después de Cristo, poniendo de manifiesto a alguien de gran poder e influencia, fascinado por la cultura románica y su forma de vida. Ahora bien, sea este un sentimiento militar o civil, es algo que es evidente y es innegable. El vocablo británico representado por esa palabra es Artnow. El sufijo de este vocablo, Art, proviene de la raíz celta de oso. Muchos de los antiguos nombres galeses lo conservan, Artmail y Artien, por nombrar un par. Los expertos han sido prudentes a la hora de establecer cualquier relación entre el nombre de la pizarra descubierta en Tintagel y la legendaria figura de Arturo, cuyos primeros vínculos con este lugar, de los que se tiene constancia, fueron descritos más de 600 años después por Jeffrey de Monmouth. Pero es de humanos preguntarse quién fue Artnow y qué hacía en Tintagel. La versión oficial apunta a que las piedras muestran el uso de los elementos celtas en un nombre de la época. Jamás nadie ha afirmado que Tintagel era camelot, pero las evidencias son tan insólitas que todas las supuestas coincidencias deberán de tenerse en cuenta para futuros descubrimientos. Hubo allí una clara actividad durante los siglos V y VI después de Cristo. Se construyó un dique de contención a través de las orillas del río, conectando así la península con el cabo de Tintagel. Sin duda, un gran proyecto de construcción llevado a cabo en el siglo V XXI. Para mí, una de las cosas más fascinantes no es el dique en sí que fue construido, sino la increíble cantidad de hallazgos de cristal fino y cerámica que no fueron elaborados en este país, sino que en realidad fueron importados del este, de la parte oriental del Imperio Romano, así que alguien de la parte del oeste celta comerciaba con la parte este romana sin el conocimiento de los reinos sajones. Para mí esto es fascinante y también para todas aquellas personas a las que hace volar su imaginación. ¿Quién era tan importante como para comerciar directamente con la parte este del Imperio Romano? Por el momento, Tintagel ni siquiera comporta una pequeña prueba que lo vincule con Arturo. Se perdió el entusiasmo, pero es comprensible, y sin embargo, Arturo tenía nombre de guerrero. ¿Qué hacía entonces en el emplazamiento de un monasterio? A menos que la tierra nos ofrezca una señal, quizá nunca lo sepamos. Rey de muchos camelots. Casi cada rincón de Gran Bretaña presume de varias aspirantes a Camelot. Carlyle, en Cumbria. Chester, en la región central de Inglaterra. Camelot, en Escocia. Precisamente, se realizó un profundo razonamiento sobre la ciudad perdida de Roxburgh, en el sur de Escocia. En la mayoría de los casos, la conexión dependía de una similitud en los nombres o alusión a un lugar en los poemas y relatos del rey Arturo. En algunos casos, sí están vinculados a sus hallazgos arqueológicos, que confirman la actividad de la milicia y caballería que asociamos ahora con las hazañas de Arturo. Algunos basan sus afirmaciones en tradiciones locales de hace cientos de años. Claro está que puede ser una combinación de ambas. Y para evitar cualquier confusión, es mejor dejar a un lado la cantidad de lugares en Gran Bretaña donde aparece el nombre de Arturo. Estos suelen ser accidentes geográficos o monumentos de antaño, anteriores a la época de Arturo, donde el nombre de Arturo aparece por doquier, como la piedra de Arturo, el horno de Arturo y la silla de Arturo. Algunas de ellas son ubicaciones auténticas de la época del rey Arturo. La silla de Arturo en Edimburgo encaja en un área donde el verdadero Arturo podría haber vivido, pero no se ha establecido ninguna conexión definitiva. Una cuestión que a menudo se ha planteado sobre el Arturo histórico es que es muy probable que fuera un comandante de caballería dirigiendo tropas móviles por la rápida vía romana. Por lo tanto, no es sorprendente que ciudades, pueblos y asentamientos a lo largo y ancho del país, se enorgullezcan de su asociación con él. Quizá sea un deseo moderno de subir al trono al soberano en una capital que influya en nuestra búsqueda de camelot. De cualquier modo, ¿por qué sólo debe existir un camelot? Arturo podría haber establecido diversos cuarteles generales dependiendo de sus prioridades militares. Cuando se habla de los caballeros de la mesa redonda, en esencia personifican una unidad de caballería ligera de la Alta Edad Media de guerreros que cabalgan por todo el país defendiéndolo de invasores irlandeses hacia Corwall. Y los sajones que intentaban estrechar las fronteras cada vez más cerca de las tierras celtas y a medida que viajaban por el reino, hacían uso, en efecto, de las fuerzas locales y de sus líderes. Y cuando Arturo se dirigía a ellos les decía, venid, necesitamos un poblado fortificado allí. Porque Arturo era en realidad un pendragón y en las batallas un líder. Así que cuando él sugería que construyeran un poblado fortificado allí, primero construían las defensas y más adelante, cuando la generación tercera o cuarta preguntase, por ejemplo, de quién es este fuerte, les contestarían, es de Arturo, porque de hecho Arturo lo ordenó. Si alguien llevase a cabo este tipo de campañas, seguramente tendría ciertos puestos que le servirían como cuarteles para atacar a los sajones. Eso explicaría el hecho de encontrar tantas referencias sobre Arturo, divulgadas por un área tan extensa, y el hecho de no lograr precisar un área específica. Desde el punto de vista poético, los cuarteles de operaciones no parecen muy románticos. Pero un castillo medieval no es diferente. Tan solo hemos olvidado su función práctica. Así que quizá Arturo tuviera algunos camelots desplegados por todo el país, cada uno con una función específica dentro de su estrategia militar. Otro factor a tener en cuenta es que si su ejército era considerable, no podría haberlo mantenido durante mucho tiempo en un mismo lugar, ya que habrían acabado con los recursos de un área muy rápidamente. Debió haberlos trasladado de un lugar a otro, reforzando sus necesidades en diversos baluartes. Si uno acepta el hecho de que las facciones romano-británicas mantuvieron los modales y las costumbres no solo de la cultura romana, como lo había conseguido, sino también las estrategias militares romanas, entonces probablemente intentarían imitar a los romanos disponiendo de un ejército de campaña. Básicamente veo camelot como una corte nómada, porque como líder de camelot tenemos a Pendragón, un líder de batalla llamado Arturo, con una unidad de caballería ligera cabalgando y luchando por diversos lugares por todas las islas. Y es evidente que para ello tuvo que trasladar temporalmente su corte de un lugar a otro. No solo dedicó su tiempo a fortificar las islas y construir poblados fortificados o castros que, tras el paso de los años, se les conocería como los fuertes de Arturo y más tarde camelot, llegando a una imagen medieval muy cortés de camelot, una imagen muy hollywoodiense que, a mi entender, nunca existió. Un lugar que se pasó por alto como posible camelot es la ciudad romana de Viroconium, ahora a Roxeter, cerca de Shrewsbury. En la inestable época del siglo XV, fue un lugar de vital importancia estratégica donde la gran ruta romana de Wadlin Street cruzaba el río Severn. Además, cuando los arqueólogos excavaron las tierras de labranza alrededor de la ciudad, descubrieron que estas tierras fueron muy productivas y ricas. También descubrieron algo increíble en la misma ciudad. Durante los últimos años de la administración romana, la importancia de Viroconium se debilitó y algunos de sus edificios públicos cayeron en desuso, hasta que finalmente el área de la Basílica fue derribada. Sin embargo, los arqueólogos encontraron pruebas que demostraron que, al cabo de unos años, esa misma área fue allanada y reconstruida, pero esta vez de madera, no de piedra. Una gran cantidad de imponentes edificios de madera con fachadas clásicas fueron construidos sobre los restos de la antigua Basílica, un nuevo complejo en el centro de la ciudad, levantado sobre el anterior. Una inmensa mansión de madera, de dos alturas, 39 metros de alto y 16 metros de ancho, y una extensión de unos 25 metros de longitud, con un pórtico como fachada, peldaños y alas, constituía la pieza central de este esplendoroso proyecto. Todo el edificio gozaba de las características de la ingeniería romana de los lugares públicos, de acuerdo con las medidas y métodos de construcción romanos. Era una drástica reorganización con un plan sofisticado. Quienquiera que encargase esta obra era muy acaudalado. No hay forma de descubrir la identidad del hombre detrás de esta increíble inyección de energía sobre esta decaída ciudad romana. Se cree que el encargo se realizó un par de años antes en la batalla de Badon, que quizá tuviera lugar cerca de Wilshire. ¿Pudo Arturo, justo después de su triunfal victoria en Badon, haber establecido un cuartel en Viroconium, añadiendo otro camelot a sus territorios? Una cosa es segura, fuera lo que fuera lo que ocurrió en Viroconium y que provocó esa enorme inyección de capital, mano de obra y determinación, tuvo que contar con un hombre muy poderoso e influyente. Un hombre con la voluntad de mantener los estándares romanos y los medios para llevarlo a cabo. Para un caudillo del siglo V o VI, según las pesquisas arqueológicas, Roxeter fue una ciudad muy concurrida y también muy interesante. Porque particularmente en aquella época, con la excepción de algunos fuertes, en Gran Bretaña la mayoría de los centros urbanos estaban bastante en declive y, sin embargo, alguien en Roxeter, en algún momento, entre el siglo V y VI, estaba llevando a cabo un inmenso programa de reconstrucción que no tenía nada que ver con los asentamientos sajones. Tenía que ser alguien con una increíble cantidad de dinero. Alguien con una gran influencia en esa época para conseguir hacerlo. Un escritor reciente vincula a Roxeter firmemente con Vortiger y otro también con Ambrosia. Es bastante interesante. Un área concreta y una ciudad en particular con una innegable importancia dentro del marco político del siglo V y VI después de Cristo. Existen bastantes pruebas documentales de que tras la batalla de Badon, los británicos disfrutaron de una época de gran prosperidad. ¿Pudo este tardío desarrollo de Viroconium, incomparable con cualquier otro de la época, ser un signo de dicha prosperidad? Una ciudad como esta, con sus impresionantes estructuras, rodeada de abundantes tierras de labranza, seguro que provocó admiración. A un campesino normal le habría parecido espléndida e impresionante. De esta manera, la leyenda de una gran ciudad hermosa gobernada por un heroico y poderoso líder podría haber nacido. ¿Se estaba creando entonces otro camelot? Roxeter realmente despierta en nosotros ciertas preguntas interesantes. ¿Quién fue en esa época lo suficientemente poderoso? ¿Quién tuvo durante esa época ese nombre particular y esa habilidad para motivar a esas personas para fortalecer la que fue esencialmente la cuarta ciudad más grande de la provincia de Britania? ¿Quién tuvo en esa época la capacidad para hacerlo? Todo ello despierta preguntas muy interesantes sobre Arturo y si Arturo realmente existió. Y después tenemos South Cadbury, o a veces conocida como el castillo de Cadbury o Cadbury Camelot. Se sospecha que South Cadbury en Somerset fue la ubicación de Camelot. Es una colina aislada de unos 152 metros de altura, cerca de los límites entre Somerset y Dorset. Grandes fortificaciones de tierra, ahora cubiertas con bosques frondosos, rodean la colina. A su pie se encuentra enclavado el pueblecito de South Cadbury. El pueblo de Queen Camel, West Camel y el río Cam están a poca distancia caminando. Se dice que en este río se produjo la escena de la última batalla de Arturo en Camelot. Es verdad que algunos campesinos desenterraron algunos esqueletos de hombres y niños en la ladera oeste de la colina, como si formaran parte de una fosa común. Pero aquí nunca hubo un castillo en el sentido medieval. El recinto de 18 acres en la cima de la colina fue primero un asentamiento neolítico, después un importante poblado fortificado de la edad de hierro. El fortín se usó de forma ininterrumpida durante el periodo romano y fue reocupado con grandes refortificaciones a finales del siglo V o VI. John Leland, un respetado historiador de los Tudor, con cierto interés en el Arturo histórico, visitó la zona por primera vez en 1532 y escribió, en el extremo sur de la iglesia de South Cadbury, se alzaba Camelot, otrora famosa ciudad o castillo, sobre una colina o monte, maravillosamente defendida por la naturaleza. La gente no podía contar nada sobre este lugar, solo que Arturo solía visitarlo. O sea que, si nos fiamos de Leland, está claro que la tradición local sobre el rey Arturo ya existía. Allí escuchó algunos extraños relatos. Habló sobre una herradura de plata descubierta en el poblado fortificado, de piedras índigo oscuro halladas por los aldeanos y de unas monedas romanas que aparecieron mientras se haraba en la cima y en los campos cercanos. En 1724, otro historiador que visitó la ciudad encontró piedras de onda, utensilios romanos y los restos de arcos, hipocaustos y losas. Existía una clara tradición de que era el fortín de Arturo. Hay otros indicios que parecen apuntar a que bien podría serlo. Fue construido mucho antes del siglo V después de Cristo. Era un poblado fortificado de la edad de hierro, así que quizá fue construido 200 o 300 años antes de Cristo. Pero muchos de aquellos poblados fortificados fueron refortificados durante las guerras contra los ingleses y eran ideales para esto. Cualquiera que haya estado en uno de ellos puede verlo y, curiosamente, en la guerra civil inglesa, en ocasiones los parlamentarios o los partidarios de Carlos I los ocupaban y los usaban, así que eran perfectos para eso. La tradición que vincula Arturo con Cadbury y lo identifica como camelot no consta en ningún sitio en esta temprana época, aunque el folclore puede ser extremadamente antiguo y la fecha en la que se documentó resulta francamente indiferente. Debido a que aquí, las tierras bajas eran tan pantanosas, un paso elevado descendía del poblado fortificado hacia Glastonbury, uniéndose a esa famosa vía romana, la Foss Way, a unos seis kilómetros y medio de distancia. El fortín tenía también un acceso fácil a los antiguos senderos de la zona y, de esta forma, controlaba la entrada por el este a Somerset, así como la ruta principal hacia el sudoeste de Inglaterra. En un experimento, los puntos más altos de Cadbury fueron iluminados con unas balizas que pudieron ser vistas en el pico de Glastonbury y una señal desde este pico pudo ser transmitida al montículo de Bren cerca de la costa. Se cree que estas tres colinas del sudoeste de Inglaterra podrían formar parte de una cadena de balizas que se adentraban en el sur de Gales. Las líneas de comunicación de Cadbury eran ideales para cualquier comandante militar que quisiera controlar el sudoeste. El folclore y las leyendas del rey Arturo son muy abundantes alrededor de Cadbury. Al paso elevado se le conoce como el paso elevado de caza de Arturo. Se dice que bajo la luna llena se pueden oír los llantos de las presas que recorrían ese paso. Como supuesta ubicación de una batalla, también se han escuchado los sonidos del combate, así como los gritos de los hombres. Se cree que la colina está hueca. El rey Arturo y sus hombres dormían allí dentro y se despertaban para defender Britania en los momentos de crisis. Pero Arturo no siempre duerme. Durante el solsticio de verano o en nochebuena, se oyen los cascos de los caballos montados por el rey y sus caballeros descendiendo a través de la entrada sudoeste para beber de una fuente cercana a la iglesia. Los expertos han confirmado que hay un elemento de verdad en la creencia de la colina hueca, ya que seguramente hay cuevas dentro de la colina. A la meseta de la cima se la conoce como el palacio del rey Arturo. En Cadbury el nombre de Arturo está por doquier y las tradiciones locales sobre él no han desaparecido. En 1902, cuando uno de los primeros arqueólogos fue a excavar a Cadbury, se le acercó un viejo del pueblo que ansiosamente le preguntó, ¿ha venido para llevarse al rey? Para los historiadores estaba claro que el gran número de vínculos con Arturo en los alrededores de Cadbury fueron provocados por algo fuera de lo común. Cuando el comité de investigación de Camelot empezó a excavar en la población fortificada en 1966, era evidente que esta ubicación era muy especial. Al cabo de unos años, los descubrimientos que hicieron causaron sensación. Para empezar, el Fortín tenía indicios de haber sido habitado durante más de cuatro milenios. Pero las excavaciones más emocionantes hacen referencia a los siglos V y VI, respondiendo al interés de la reocupación del poblado fortificado. El cercamiento de 18 acres en la cima del Fortín había sido refortificado con un muro de mampostería reutilizando algunas piedras romanas. De hecho, algunos de los elementos de las nuevas fortificaciones se asemejaban bastante a los edificios militares romanos. Trozos de cerámica fina importada del Mediterráneo dan una idea de la lujosa forma de vida de un aristócrata y permitió que los arqueólogos datasen la ocupación de la edificación sobre el último cuarto del siglo V. Exactamente cuando Arturo se supone que estuvo activo. Restos de algunas edificaciones de madera, incluyendo un magnífico salón para banquetes propio de una persona con un alto estatus. Las excavaciones de 1966 nos demostraron la existencia de fuertes refortificaciones en la parte exterior de los terraplenes de South Cadbury. Se llevaron a cabo intensas construcciones en el interior de South Cadbury e incluso se alzaron en aquella época unos maravillosos torreones de entrada de madera. Y de nuevo, es alguien con mucho poder e influencia el que ha podido hacer todo esto. Si visitases South Cadbury hoy, descubrirías que hay una meseta bastante grande. Y transportar esa cantidad de material allí implica un programa de reconstrucción bastante grande. Así que era alguien interesado en su reconstrucción, en refortalecer un adormecido poblado fortificado celta. Y de nuevo nos gustaría saber quién. Es maravilloso poder especular que un personaje como Arturo pudiera estar detrás de todo esto, pero es imposible de saber. Pero no se encontró nada que pudiera vincular Cadbury concretamente con Arturo. Sin embargo, las excavaciones demostraron que a finales del siglo V, justamente en la época de mayor éxito de Arturo, alguien había sido lo suficientemente poderoso e importante como para levantar nuevas defensas, edificios y torres de entrada. Alguien que encargó las construcciones de un gran salón de unos 20 metros de altura. Alguien con una mezcla de culturas romana y británica. La excavación reveló que South Cadbury había sido ocupada en la mismísima época de Arturo. Pero no es la ubicación más rica en hallazgos de este periodo, ni tampoco es la mejor fortificada. Está claro que es una de las más grandes, pero las pruebas de construcciones en sí son bastante discutibles, y si no fuera por un estudioso que conversó con la persona adecuada en el siglo XVI, nunca lo hubiéramos asociado con Camelot. Así que puede que estemos ante la ubicación de la fortaleza de Arturo, o bien ante una sorprendente cantidad de tonterías que surgieron a mediados del siglo XX, cuando se estaban llevando a cabo proyectos arqueológicos financiados con dinero público. Y ahora resulta que la mayoría de los arqueólogos que estudian este periodo ponen en duda que este sitio se pueda vincular con Arturo. Bueno, en cierta manera, eso es verdad. No hay una asociación directa con Arturo antes de Leland, pero por otra parte sería el lugar más propicio donde encontrarle. Aquí está este grandioso fortín, mucho más poderoso que la mayoría de los de la época en Britania, y refortificado justo en el punto estratégico, haciendo frente a los bárbaros ajones que se aproximan. No entiendo el motivo por el que esta tradición no pueda ser cierta. Era sin duda la fortaleza de un gran líder, un hombre militar con rango y acaudalado que vivió durante la época de Arturo. Los expertos en la logística del arte bélico han estimado que el fortín podría soportar unas mil personas durante un periodo razonable de tiempo. Un hombre al mando de ese número de tropas sería inusual. En cierta manera, el nombre de este hombre no es importante. Las diferencias entre él y el Arturo histórico son tan escasas como insignificantes, y las similitudes son bastante convincentes. Para todo el mundo puede que sea el rey Arturo, y sólo los restos arqueológicos encontrados en Cadbury aportan las pruebas de la existencia de una persona que encaja con la descripción de Arturo. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto otros poblados fortificados restaurados de esa época, y también a gran escala, pero son cautos a la hora de darle demasiada importancia a Cadbury. La búsqueda de Camelot ha entorpecido otras excavaciones, estoy seguro. Ha entorpecido las investigaciones de aquella época. De hecho, algunas áreas están totalmente inexploradas. Desgraciadamente, cualquier cosa relacionada con Arturo o Camelot atrae enormes elementos marginales, desviando las preguntas importantes que podríamos hacernos, y en concreto pienso en las excavaciones. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en la cara positiva, ha captado la imaginación del público en general hasta tal punto que cuando hay un hallazgo un tanto oscuro como la losa con la inscripción hallada en Tintagel, podría probablemente atraer los fondos necesarios para llevar a cabo algunos proyectos. Pero caminamos por una línea muy delgada si afirmamos que investigamos la Britania de Arturo, ya que la mitad del mundo académico se burlaría e incluso reiría, y es comprensible, ya que no hay pruebas suficientes para demostrar que Camelot o Arturo existieron, aunque mucha gente quisiera saberlo. Pero para aquellos que buscan Camelot, la búsqueda puede esperar un tiempo. En el salón, bajo la luz de la antorcha, un gran líder cuyo nombre podría ser Arturo, celebra una victoria esplendorosa por las hazañas heroicas de sus hombres, que podríamos llamar sus caballeros. Y por ahora, Cadbury es Camelot, porque es cualquier sitio donde se celebra el coraje y la honradez. Camelot es tanto una idea como un lugar. El tiempo y su ubicación son de poca importancia. Lo importante es luchar por el bien. Esa simple idea cautivó al mundo medieval. Su código de caballería incorporó el mundo de la vida y a su vez en los aledaños de un mundo de hadas, y como tal transita prácticamente por cada romance medieval que encontramos. Para la gente que sufría el caos y la destrucción, Camelot representaba la justicia y el imperio de la ley en un mundo despiadado de guerras atroces. Es un refugio, un santuario para malhechores gigantes y monstruos. En el Camelot del rey Arturo se hallaba la mesa redonda, el símbolo supremo de la caballería, basada en los bienes del honor y la virtud cristiana. Más allá de sus muros, lo desconocido amenazaba con abatir a los pobres e indefensos. Cualquier persona indefensa o tratada injustamente, tan solo tenía que acudir a la mesa redonda de Camelot para recibir protección o una satisfacción. Nuestro anhelo por la justicia nos empuja a la búsqueda de Camelot. Camelot apela, a mi entender, al anhelo que tenemos por una sociedad ideal, un buen gobierno, un gobierno sin corrupción, un gobierno que básicamente se ocupa de protegernos, un gobierno que se preocupa por nosotros, un gobierno que se cerciorará de que el alcantarillado vuelva a funcionar y que nos sintamos rodeados por una sociedad en quien confiar. Camelot tiene todo lo necesario para hacer que un país funcione. Tiene un líder carismático, tiene unos fieles seguidores, tiene la magia de su parte, goza de verdad absoluta, belleza, y sin embargo, tiene unas imperfecciones mortales. Por lo menos hay dos serpientes en este Edén y son las figuras que más se admiran. Lanzarote y Ginebra. Y cuando una realmente grande llega en forma de Mordred, todo se viene abajo. Así es la historia de cómo la bondad absoluta puede ser completamente corrompida. Es un relato muy cristiano. Seguramente Camelot ha inspirado a mucha gente, poetas y artistas. Todo ello se ha convertido en una fantástica maquinaria propagandista y creo que en realidad es algo que no se puede ignorar. De entre todas las ciudades era la más hermosa. No es de extrañar entonces que un lector medieval la imaginara como Jerusalén, Roma o la misma ciudad celestial. Como si fuera una ciudad-estado de refinada perfección. Para escritores y poetas, Camelot era una oportunidad para poner en práctica sus dotes descriptivas como nunca antes. Con estas palabras, Alfred Lord Tennyson daba vida a su visión de la capital de Arturo para un público victoriano. En los últimos confines de Occidente, en la tierra de Lyones, donde excepto las rocosas islas de Sili, todo es mar salvaje, se alza el sagrado monte de Camelot. Más allá de sus muros, lo desconocido amenazaba con abatir a los pobres e indefensos. Cualquier persona indefensa o tratada injustamente, tan solo tenía que acudir a la mesa redonda de Camelot para recibir protección o una satisfacción. Nuestro anhelo por la justicia nos empuja a la búsqueda de Camelot. Camelot apela, a mi entender, al anhelo que tenemos por una sociedad ideal, un buen gobierno, un gobierno sin corrupción, un gobierno que básicamente se ocupa de protegernos, un gobierno que se preocupa por nosotros, un gobierno que se cerciorará de que el alcantarillado vuelva a funcionar y que nos sintamos rodeados por una sociedad en quien confiar. Camelot tiene todo lo necesario para hacer que un país funcione. Tiene un líder carismático, tiene unos fieles seguidores, tiene la magia de su parte, goza de verdad absoluta, belleza y sin embargo, tiene unas imperfecciones mortales. Por lo menos hay dos serpientes en este Edén y son las figuras que más se admiran. Lanzarote y Ginebra. Y cuando una realmente grande llega en forma de Mordred, todo se viene abajo. Así es la historia de cómo la bondad absoluta puede ser completamente corrompida. Es un relato muy cristiano. Seguramente Camelot ha inspirado a mucha gente, poetas y artistas. Todo ello se ha convertido en una fantástica maquinaria propagandista y creo que en realidad es algo que no se puede ignorar. De entre todas las ciudades era la más hermosa. No es de extrañar entonces que un lector medieval la imaginara como Jerusalén, Roma o la misma ciudad celestial. Como si fuera una ciudad-estado de refinada perfección. Para escritores y poetas Camelot era una oportunidad para poner en práctica sus dotes descriptivas como nunca antes. Con estas palabras, Alfred Lord Tennyson daba vida a su visión de la capital de Arturo para un público victoriano. En los últimos confines de Occidente, en la tierra de Lyones, donde excepto las rocosas islas de Sili, todo es mar salvaje, se alza el sagrado monte de Camelot. Surge de entre las profundidades con sus jardines y en ramadas. Y en la cima del monte, se alza el castillo del rey Arturo y la sagrada catedral con su cruz dorada. Allí vivía el rey en la gloria, al tiempo que los sajones, a los que había derrotado en doce batallas, saqueaban la tierra y se acercaban cada vez más. Esas fueron las primeras palabras de Tennyson respecto al rey Arturo y su conmovedora imagen de Camelot, que todos reconocemos y amamos. El área de la basílica fue derribada. Sin embargo, los arqueólogos encontraron pruebas que demostraron que al cabo de unos años, esa misma área fue allanada y reconstruida, pero esta vez de madera, no de piedra. Una gran cantidad de imponentes edificios de madera con fachadas clásicas fueron construidos sobre los restos de la antigua basílica, un nuevo complejo en el centro de la ciudad levantado sobre el anterior. Una inmensa mansión de madera, de dos alturas, 39 metros de alto y 16 metros de ancho y una extensión de unos 25 metros de longitud, con un pórtico como fachada, peldaños y alas, constituía la pieza central de este esplendoroso proyecto. Todo el edificio gozaba de las características de la ingeniería romana de los lugares públicos de acuerdo con las medidas y métodos de construcción romanos. Era una drástica reorganización con un plan sofisticado. Quienquiera que encargase esta obra era muy acaudalado. No hay forma de descubrir la identidad del hombre detrás de esta increíble inyección de energía sobre esta decaída ciudad romana. Se cree que el encargo se realizó un par de años antes en la batalla de Badon, que quizá tuviera lugar cerca de Wilshire. ¿Pudo Arturo, justo después de su triunfal victoria en Badon, haber establecido un cuartel en Viroconium, añadiendo otro camelot a sus territorios? Una cosa es segura, fuera lo que fuera lo que ocurrió en Viroconium y que provocó esa enorme inyección de capital, mano de obra y determinación, tuvo que contar con un hombre muy poderoso e influyente, un hombre con la voluntad de mantener los estándares romanos y los medios para llevarlo a cabo. Para un caudillo del siglo V o VI, según las pesquisas arqueológicas, Roxeter fue una ciudad muy concurrida y también muy interesante. Porque particularmente en aquella época, con la excepción de algunos fuertes, en Gran Bretaña, la mayoría de los centros urbanos estaban bastante en declive y sin embargo, alguien en Roxeter, en algún momento, entre el siglo V y VI, estaba llevando a cabo un inmenso programa de reconstrucción que no tenía nada que ver con los asentamientos sajones. Tenía que ser alguien con una increíble cantidad de dinero, alguien con una gran influencia en esa época para conseguir hacerlo. Un escritor reciente vincula a Roxeter firmemente con Vortiger y otro también con Ambrosia. Es bastante interesante. Un área concreta y una ciudad en particular con una innegable importancia dentro del marco político del siglo V y VI después de Cristo. Al principio fue una figura confusa de la Edad Oscura. Quizá un general o un caudillo. Su fama creció con el paso de los siglos y ese fue el proceso que le convirtió en rey. En ese momento surgió la necesidad de un castillo y un reino que fueron concedidos por la gracia de los escritores y poetas como Jeffrey de Monmouth, cretien de Troyes y posteriormente ser Thomas Mallory. Mallory, como cretien de Troyes y un número de escritores, en realidad a escribieron después del acontecimiento y b lo situaron dentro de un contexto y edad contemporánea, llegando por lo tanto a la visión del camelot hollywoodiense con armadura. Camelot es por excelencia un cuento de hadas perfecto. Las cortes reales siempre han sido glamurosas y lo más increíble de Camelot es que es una corte real, que es la sede del rey más grande que las islas británicas y el noroeste de Europa y que solo ha sido conocido en leyendas y con el más esplendoroso despliegue de seguidores, los caballeros de la mesa redonda. Esta constante relación con lo sobrenatural, con el mago Merlín, con la dama del lago como fondo y la forma en que cada vez que Arturo celebraba un gran festejo. Algo extraño ocurría, entraba en el salón y la nueva búsqueda comenzaba y en cierta manera Camelot se convirtió en la gran corte real de la edad media, la legendaria edad media y a su vez en los aledaños de un mundo de hadas y como tal transita prácticamente por cada romance medieval que encontramos. Para la gente que sufría el caos y la destrucción, Camelot representaba la justicia y el imperio de la ley en un mundo despiadado de guerras atroces. Es un refugio, un santuario para malhechores, gigantes y monstruos. En el Camelot del rey Arturo se hallaba la mesa redonda, el símbolo supremo de la caballería basada en los bienes del honor y la virtud cristiana. Más allá de sus muros, lo desconocido amenazaba con abatir a los pobres e indefensos. Cualquier persona indefensa o tratada injustamente tan sólo tenía que acudir a la mesa redonda de Camelot para recibir protección o una satisfacción. Nuestro anhelo por la justicia nos empuja a la búsqueda de Camelot. Camelot apela a mi entender al anhelo que tenemos por una sociedad ideal, un buen gobierno, un gobierno sin corrupción, un gobierno que básicamente se ocupa de protegernos, un gobierno que se preocupa por nosotros, un gobierno que se cerciorará de que el alcantarillado vuelva a funcionar y que nos sintamos rodeados por una sociedad en quien confiar. Ponentes piedras y maravillosos trabajos de metal emplazados en el suelo y cámaras reales. Se supone que se refiere a los visibles restos de la ciudad romana de Caerleón o quizá Kerwén. Jeffrey de Monmouth designó Caerleón como la capital del rey Arturo. Caxton decidió cambiarle el nombre por Camelot, aunque Mallory insistió en que se encontraba en Winchester. Empezó a surgir una profusión de Camelots. Jeffrey ya había identificado el anfiteatro romano en Caerleón como la mesa redonda del rey Arturo, añadiendo más pruebas erróneas a la montaña de indicios históricos falsos. Winchester, Caerleón, Kerwén, Camelodunum y Londres han sido todas candidatas fallidas de Camelot. Si han fracasado es porque parecen tener únicamente conexiones medievales con el rey Arturo de las leyendas, más que con la figura histórica de Arturo. De hecho, los arqueólogos hicieron hincapié en que no existe lugar arqueológico donde se haya detectado la presencia del rey Arturo y menos aún corroborada. La arqueología ha conseguido mostrarnos el mundo del rey Arturo pero no su hogar. Esta situación podría cambiar mañana. Tan solo sería necesario un fragmento escrito arrancado de la tierra y Camelot y el rey Arturo quedarían al descubierto. Esa era la esperanza cuando en 1998 se encontró en Tintagel una loza de pizarra con unas palabras inscritas que se usaba para cubrir un sumidero. Las palabras estaban escritas en latín con elementos ajones primitivos y de acuerdo con la formación de las palabras los expertos llegaron a fecharlo alrededor del año 500 después de Cristo. Una de las palabras que suscitó gran interés fue Artognou. La inscripción decía algo así como Pater Colliago Faset Artognou que traducido por encima sería algo así como el padre del descendiente de Col hizo construir esto. demostrando así que la cultura latina la lengua latina persistieron más allá de la práctica de los clérigos al margen del imperio romano de Occidente tan tardío como finales del siglo VI después de Cristo poniendo de manifiesto a alguien de gran poder e influencia fascinado por la cultura románica y su forma de vida. Ahora bien sea este un sentimiento militar o civil es algo de las situaciones a finales del siglo V o VI. John Leland un respetado historiador de los Tudor con cierto interés en el Arturo histórico visitó la zona por primera vez en 1532 y escribió En el extremo sur de la iglesia de South Cadbury se alzaba Camelot Otrora famosa ciudad o castillo sobre una colina o monte maravillosamente defendida por la naturaleza La gente no podía contar nada sobre este lugar solo que Arturo solía visitarlo O sea que si nos fiamos de Leland está claro que la tradición local sobre el rey Arturo ya existía Allí escuchó algunos extraños relatos Habló sobre una herradura de plata descubierta en el poblado fortificado de piedras índigo oscuro halladas por los aldeanos y de unas monedas romanas que aparecieron mientras se haraba en la cima y en los campos cercanos En 1724 otro historiador que visitó la ciudad encontró piedras de onda utensilios romanos y los restos de arcos hipocaustos y losas existía una clara tradición de que era el fortín de Arturo hay otros indicios que parecen apuntar a que bien podría serlo fue construido mucho antes del siglo V después de Cristo era un poblado fortificado de la edad de hierro así que quizá fue construido 200 o 300 años antes de Cristo pero muchos de aquellos poblados fortificados fueron refortificados durante las guerras contra los ingleses y eran ideales para esto cualquiera que haya estado en uno de ellos puede verlo y curiosamente en la guerra civil inglesa en ocasiones los parlamentarios o los partidarios de Carlos I los ocupaban y los usaban así que eran perfectos para eso la tradición que vincula Arturo con Cadbury y lo identifica como Camelot no consta en ningún sitio en esta temprana época aunque el folclore puede ser extremadamente antiguo y la fecha en la que se documentó resulta francamente indiferente debido a que aquí las tierras bajas eran tan pantanosas un paso elevado descendía del poblado fortificado hacia Glastonbury uniéndose a esa famosa vía romana la Foss Way a unos 6 kilómetros y medio de distancia el fortín tenía también un acceso fácil a los antiguos senderos de la zona y de esta forma controlaba la entrada por el este a Somerset así como la ruta principal hacia el sudoeste de Inglaterra en un experimento los puntos más altos de Cadbury fueron iluminados con unas balizas que pudieron ser vistas en el pico de Glastonbury y una señal desde este pico pudo ser transmitida al montículo de Bren cerca de la costa se cree que estas tres colinas del sudoeste de Inglaterra podrían formar parte de una cadena de balizas que se adentraban en el sur de Gales las líneas de comunicación de Cadbury eran izardines y en ramadas y en la cima del monte se alza el castillo del rey Arturo y la sagrada catedral con su cruz dorada allí vivía el rey en la gloria al tiempo que los sajones a los que había derrotado en doce batallas saqueaban la tierra y se acercaban cada vez más esas fueron las primeras palabras de Tennyson respecto al rey Arturo y su conmovedora imagen de Camelot que todos reconocemos y amamos con los ecos de Tintagel así nacieron las fábulas del rey Arturo se nos queda atrapado en la memoria parece real sin embargo debemos recordar que no lo es buscar Camelot la ciudad de innumerables torres nos conduce a un callejón sin salida es hora de buscar el verdadero hogar del rey Arturo ¿falsos Camelots? los primeros relatos del rey Arturo en lengua galesa Mavinogion y el libro negro de Camarden no arrojan luz sobre el paradero de la corte del rey Arturo pero entonces nos preguntamos el porqué celebran un festejo sobre una figura heroica recordada como un caudillo no como rey Arturo es descrito como Arzlu que significa el oso de los ejércitos líder de los batallones de Cornwall de grandísimo coraje en galés antiguo la palabra Arz u oso se usaba con frecuencia para describir a un guerrero se han perdido muchos de los poemas y relatos del rey Arturo en galés pero está claro que los que han sobrevivido no tienen nada que ver con la visión de Jeffrey algunos de ellos fueron compuestos mucho antes de que Jeffrey transformara el oso de los ejércitos en el personaje del rey Arturo sus autores no estaban preocupados por las cortes ni los castillos esos poemas tenían sus raíces en la alta edad media mucho antes de la llegada al mundo medieval de la caballería y la monarquía su Arturo era enérgico un veterano de las campañas un comandante de la caballería un asesino de monstruos y por encima de todo un hombre de gran coraje prácticamente no sabemos nada del Arturo histórico apenas unas referencias en los primeros relatos vidas de santos y la poesía épica son las únicas vistas que tenemos de esta genuina figura histórica pero los historiadores que han llevado a cabo un profundo estudio de la Gran Bretaña de los impresionantes estructuras rodeada de abundantes tierras de labranza seguro que provocó admiración a un campesino normal le habría parecido espléndida e impresionante de esta manera la leyenda de una gran ciudad hermosa gobernada por un heroico y poderoso líder podría haber nacido ¿se estaba creando entonces otro camelot? Roxeter realmente despierta en nosotros ciertas preguntas interesantes ¿quién fue en esa época lo suficientemente poderoso? ¿quién tuvo durante esa época ese nombre particular y esa habilidad para motivar a esas personas para fortalecer la que fue esencialmente la cuarta ciudad más grande de la provincia de Britania ¿quién tuvo en esa época la capacidad para hacerlo? todo ello despierta preguntas muy interesantes sobre Arturo y si Arturo realmente existió y después tenemos South Cadbury o a veces conocida como el castillo de Cadbury o Cadbury Camelot se sospecha que South Cadbury en Somerset fue la ubicación de Camelot es una colina aislada de unos 152 metros de altura cerca de los límites entre Somerset y Dorset grandes fortificaciones de tierra ahora cubiertas con bosques frondosos rodean la colina a su pie se encuentra enclavado el pueblecito de South Cadbury el pueblo de Queen Camel West Camel y el río Cam están a poca distancia caminando se dice que en este río se produjo la escena de la última batalla de Arturo en Camlan es verdad que algunos campesinos desenterraron algunos esqueletos de hombres y niños en la ladera oeste de la colina como si formaran parte de una fosa común pero aquí nunca hubo un castillo en el sentido medieval el recinto de 18 acres en la cima de la colina fue primero un asentamiento neolítico después un importante poblado fortificado de la edad de hierro el fortín se usó de forma ininterrumpida durante el periodo romano y fue reocupado con grandes refortificaciones a finales del siglo quinto o sexto John Leland un respetado historiador de los Tudor con cierto interés en el arturo histórico visitó la zona por primera vez en 1532 y escribió en el extremo sur de la iglesia de South Cadbury se alzaba Camelot otrora famosa ciudad o castillo sobre una colina o monte maravillosamente defendida por la naturaleza una cuestión que a menudo se ha planteado sobre el arturo histórico es que es muy probable que fuera un comandante de caballería dirigiendo tropas móviles por la rápida vía romana por lo tanto no es sorprendente que ciudades pueblos y asentamientos a lo largo y ancho del país se enorgullezcan de su asociación con él quizás sea un deseo moderno de subir al trono al soberano en una capital que influya en nuestra búsqueda de Camelot de cualquier modo ¿por qué sólo debe existir un Camelot? Arturo podría haber establecido diversos cuarteles generales dependiendo de sus prioridades militares cuando se habla de los caballeros de la mesa redonda en esencia personifican una unidad de caballería ligera de la alta edad media de guerreros que cabalgan por todo el país defendiéndolo de invasores irlandeses hacia Cornwall y los sajones que intentaban estrechar las fronteras cada vez más cerca de las tierras celtas y a medida que viajaban por el reino hacían uso en efecto de las fuerzas locales y de sus líderes y cuando Arturo se dirigía a ellos les decía venid necesitamos un poblado fortificado allí porque Arturo era en realidad un pendragón y en las batallas un líder así que cuando él sugería que construyeran un poblado fortificado allí primero construían las defensas y más adelante cuando la generación tercera o cuarta preguntase por ejemplo de quién es este fuerte les contestarían es de Arturo porque de hecho Arturo lo ordenó si alguien llevase a cabo este tipo de campañas seguramente tendría ciertos puestos que le servirían como cuarteles para atacar a los sajones eso explicaría el hecho de encontrar tantas referencias sobre Arturo divulgadas por un área tan extensa y el hecho de no lograr precisar un área específica desde el punto de vista poético los cuarteles de operaciones no parecen muy románticos pero un castillo medieval no es diferente tan solo hemos olvidado su función práctica así que quizá Arturo tuviera algunos camelots desplegados por todo el país cada uno con una función específica dentro de su estrategia militar otro factor a tener en cuenta es que si su ejército era considerable no podría haberlo mantenido durante mucho tiempo en un mismo lugar ya que habrían acabado con los recursos de un área muy rápidamente debió haberlos trasladado de un lugar a otro reforzando sus necesidades en diversos baluartes si uno acepta el hecho de que las facciones romano-británicas mantuvieron los modales y las costumbres no solo de la cultura romana como lo había conseguido sino también las estrategias militares romanas entonces probablemente intentarían imitar a los romanos disponiendo de un ejército de campaña básicamente veo Camelot como una corte nómada porque como líder de Camelot tenemos a Pendragón un líder de batalla llamado Ardell al paso elevado se le conoce como el paso elevado de caza de Arturo se dice que bajo la luna llena se pueden oír los llantos de las presas que recorrían ese paso como supuesta ubicación de una batalla también se han escuchado los sonidos los gritos del combate así como los gritos de los hombres se cree que la colina está hueca el rey Arturo y sus hombres dormían allí dentro y se despertaban para defender Britania en los momentos de crisis pero Arturo no siempre duerme durante el solsticio de verano o en nochebuena se oyen los cascos de los caballos montados por el rey y sus caballeros descendiendo a través de la entrada sudoeste para beber de una fuente cercana a la iglesia los expertos han confirmado que hay un elemento de verdad en la creencia de la colina hueca ya que seguramente hay cuevas dentro de la colina a la meseta de la cima se la conoce como el palacio del rey Arturo en Cadbury el nombre de Arturo está por doquier y las tradiciones locales sobre él no han desaparecido en 1902 cuando uno de los primeros arqueólogos fue a excavar a Cadbury se le acercó un viejo del pueblo que ansiosamente le preguntó ¿ha venido para llevarse al rey? para los historiadores estaba claro que el gran número de vínculos con Arturo en los alrededores de Cadbury fueron provocados por algo fuera de lo común cuando el comité de investigación de Camelot empezó a excavar en la población fortificada en 1966 era evidente que esta ubicación era muy especial al cabo de unos años los descubrimientos que hicieron causaron sensación para empezar el Fortín tenía indicios de haber sido habitado durante más de cuatro milenios pero las excavaciones más emocionantes hacen referencia a los siglos V y VI respondiendo al interés de la reocupación del poblado fortificado el cercamiento de 18 acres en la cima del Fortín había sido refortificado con un muro de mampostería reutilizando algunas piedras romanas de hecho algunos de los elementos de las nuevas fortificaciones se asemejaban bastante a los edificios militares romanos trozos de cerámica fina importada del Mediterráneo dan una idea de la lujosa forma de vida de un aristócrata y permitió que los arqueólogos datasen la ocupación de la edificación sobre el último cuarto del siglo V exactamente cuando Arturo se supone que estuvo activo restos de algunas edificaciones de madera incluyendo un magnífico salón para banquetes propio de una persona con un alto estatus las excavaciones de 1966 nos demostraron la existencia de fuertes refortificaciones en la parte exterior de los terraplenes de South Cadbury se llevaron a cabo intensas construcciones en el interior de South Cadbury e incluso se alzaron en aquella época unos maravillosos torrentes la